No está solo bien Giana, se viene para Juanito Cazares. Ahí corre Gio Simeone, llega a la área Gio por arriba de Rey. ¡Gol! 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 ¡Aleba un fiel! El gallo madrugador a los 24 segundos del partido. Y si no es más rápido, le pegan en el palo Gio Simeone. Golazo por arriba de Rey. 1 a 0 Garamante. Y aquí cómo Simeone logra vencer la resistencia de la última línea. ¿Por qué? Porque la de la mitad. Se viene el Castellón, había recibido el Llego Castellón. Cota el segundo, se entra, traza, venciera y está. ¡Gol! 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 2 a 0 en 7 minutos del primer tiempo. Y quedó servido, definido empezando el rebote. 100% eficacia para Banffier. Llegó 2, convirtió 2. Aquí la salida del tiro de esquina, que parecía mal ejecutado, pasado. Fíjense cómo lo pierden a Castellón y qué bien lo hace. Un extremo, cuida la antigua. 30%, ades 10... 23... 23... 22...